Música 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 Me pensabas por que? Depois de estar acabas Y acabam por que? Música Me pensabas por que? Y a costas estar acabas y acababas tuye Estudicaba túne, y a reas mi gaudí Túne m'agabas, sos que as tardan más en jolí Estudicaba túne, y a reas mi gaudí Túne m'agabas, sos que as tardan más en jolí Estudicaba túne, y a reas mi gaudí Y a costas estar acabas y acababas tuye